estos días he estado en un dilema porque tenía unas piezas ahí para hacer los escalones pero no me gustaban al 100% esta es una pieza que me agradó porque mira está perfecta no tiene ninguna cuarteadura tiene 3 metros 20 de aquí voy a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escalones este pedazo de acá no me va a servir porque ya acá en la orilla se hace muy angosto entonces va a quedar hasta aquí así y de aquí te sacaría 9 escalones porque pensaba utilizar otras piezas que mira esta era otra pieza que habíamos pensado para los escalones